Realmente estamos en una situación muy difícil, porque la zona se está convirtiendo en algo muy fácil. Todo lo que es la zona de España y Mitre, todo lo que es Pedro Morina, ya han salido en las redes sociales los comercios que han sido con vivieras rotas, se han producido robos por sejeos, hay permanentes por sejeos de cerraduras. Entonces necesitamos, por favor, que nos ayuden, que acudan a nuestro llamado, porque, sobre todo, preventores, la policía, porque se está transformando en una zona liberada, en una zona donde es más fácil para los delincuentes que nosotros que estamos produciendo. Estamos frente a la Casa de Gobierno, señorita, no estamos en una zona periférica de la ciudad. Frente a la Casa de Gobierno y no tenemos tierra de nadie. Esto en la noche da miedo. Me dice que tienen que atender con rejas. Sí, nosotras somos mujeres solas y atendemos con rejas. Igual le pedimos al señor intendente si puede mandar más seguridad acá a la zona. Nosotros abrimos muy temprano, 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto es tierra de nadie. En el caso de ustedes, ¿una persona se tiene que quedar en el local a cuidar? El otro día tuvimos que hacer eso porque se habían robado hasta la reja. Entonces se tuvo que quedar alguien en la noche cuidando. Y bueno, la semana pasada pegaron un piedrazo a una de las ventanas. Entraron a robar. Y nada, el tema de nosotras también es que abrimos a las 7 de la mañana. O sea, es muy de noche, no hay nadie. O sea, no sabemos qué hacer. Tenemos que dejar las luces prendidas, pero es un tema porque también después hay que pagarla. Entonces, no sabes qué más hacer, no sabemos qué recursos poner. Pero creo que lo que nos tienen que cuidar acá es la policía. Reforzamos luces y las sacan. Hasta se roban los números de los locales que ni siquiera, o sea, está de maldad. Ni siquiera es porque salen caro o pueden hacer algo con eso. Ya hasta hacen maldades.